Yo soy Sheila Méndez de Travelleras y yo soy tu causita ambiental Tratamos de educar al turista de que hagan un turismo responsable, cuidando al medio ambiente Estamos muy felices, muy orgullosas también de poder ser unas reporteras ambientales pudiendo aún más educar a todo el público para que tengan este cuidado en el medio ambiente de la Pachamama Es una gran oportunidad y también es una responsabilidad el hecho de seguir llevando este mensaje de cuidado para todos los seguidores a través de nuestras redes sociales Queremos hacer esto del Japajeñán, queremos hacer estos caminos del Inca por los países de Latinoamérica por ejemplo Bolivia, Ecuador, Chile, nos gustaría hacer esa ruta Recordemos que nuestro contenido aparte de viajar también está el hecho de difundir el idioma quechua Entonces en estos países que ha mencionado Nelida se habla el quechua y digamos que son los primeros países por donde nos gustaría empezar Mi causa ambiental en primer lugar es tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo los seres humanos Primero para cuidar nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama Utilizamos nuestras plataformas, nuestras redes sociales, no solamente para difundir sino para también con acciones mostrar las cosas que vamos haciendo Nosotras en este tema del derrama de petróleo en las playas por acá en Lima fuimos nosotras a tratar de limpiar estos lugares y cada vez que viajamos también siempre, hasta en nuestras mochilas nos llevamos las basuras y ya luego lo desechamos en los tachos habituales Mi causa ambiental es usar nuestras plataformas para poder hacer llegar este mensaje para que todas las personas tomen conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos turísticos Mi causita primero está pues la de la Sheila, con quien hacemos todo este bonito trabajo Están los chicos de los reporteros ambientales del Perú Está Natalia, está John, está Juampi Juampi, el causita Son nuestras causitas que conocimos hace unos meses aquí en Lima cuando tuvimos esta reunión con los amigos de Profonampe Seamos buenos causitas ambientales Somas causitas ambientales, Cazunchic Tierra, solo hay una Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú 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 Gracias.